En la Sierra Nevada de Santa Marta viven los Kobi, quienes guardan el conocimiento ancestral. Esta hermosa comunidad indígena abrió sus puertas para que yo viviera con ellos. Y no solo eso, sino que también abrieron sus corazones para enseñarme. He decidido hacer este video porque para mí es importante compartir este mensaje, pues sé que muchos de nosotros, colombianos, no somos conscientes o nunca se nos ha enseñado sobre la sabiduría que guardan nuestros ancestros, los indígenas. Así que ven, déjame contarte. Allí en la Sierra Nevada de Santa Marta habitan los guardianes de la tierra. Te preguntarás por qué los llamo los guardianes, pues es extraño escuchar esos términos en una época donde muy poca gente se procura por cuidar la naturaleza, a su comunidad, a su familia o amigos. Pero claro está, esto no es así en todos los lugares del mundo, o al menos no donde los Kobi, donde cada ser, planta o animal tiene su propósito ecológico y espiritual. Su relación con cada uno de ellos debe ser armónica, respetuosa y siempre pidiendo permiso. Así me lo explica Marco, quien se prepara para ser mama. ¿Por qué? Porque nosotros en la naturaleza estamos conectados. Si cortamos los palos, si cortamos los árboles, eso ya nosotros antes de cortar hacemos trabajo. Y después ahí sí hay que cortar sin ningún deuda. Cada quien, los animales, los pájaros, los árboles, los palos, todos, las piedras, tienen mamá, como nosotros. Mi padre tiene mamá, tiene abuelo, tiene todo. Tenemos que decirlo a madre, a mi padre, necesito esto, esto, ¿para qué? Para hacer esto, hacer cosas sagradas que estoy haciendo. La naturaleza que me da. No un animal que yo mato, me lo como, no estoy haciendo. La naturaleza me está ayudando. La madre que me da, y yo. Y ella te da. Y ella me da. Y tú le das. Y yo le pago, miento, de cuarzo o las conchas del mar, de todo clase. Claro. Tengo un montón de la naturaleza. La naturaleza. Digamos, en ese caso, en que nosotros no pagamos, o como lo ven ustedes los Kogi, digamos, nosotros en ciudad pagamos, pero empresa. Sí, exacto. Y esa empresa no paga naturaleza, porque ellos tienen terreno, ¿no? Sí. Digamos que tienen mil puercos, mil cerdos, y matan a todos. Ajá. Nunca piden permiso. Por ejemplo, usted vaya a comprar un gallino para matar, porque usted da la plata, ¿verdad? Y te lo vende. No. Y usted va a tomar agua, usted paga el agua. Sí. Hace la plata, en realidad usted paga, y hay que hacer de todo. En realidad usted ven un caso así. Pero nosotros no. Nosotros, en la naturaleza, le estamos haciendo el trabajo. Como así. Ustedes lo hacen afuera, nosotros también estamos haciendo así. Pero ustedes no, no ven. Usted está tomando agua. Nadie, permiso, pero no. Yo le pedí permiso antes. Ya tengo permiso. Sí, sí. Como agua, o por la madera, o por la lena. O sea, nosotros es de la naturaleza, dentro de la naturaleza. No se ve eso, no se ve. Pero ustedes están siendo en realidad, pero usted compra agua, hace de todo, paga el viaje. O sea, estamos como pagando falsamente, por decirlo así. Y deberíamos pagar a la madre, a la naturaleza. Pero nosotros pagamos a quien se lucra, digamos. Sí, sí. Pero creemos que pagamos. Sí, usted cree que ya pagar. En la madre del sitio, del madre de la tierra, o sea, del madre del agua, del madre de todo, hay que pagarle. Ya como hicimos ya este pagamento, ya usted le trajiste toda la comida, la naturaleza. Usted le trajiste todo ahí. Ya la naturaleza que ya es mi persona, como mis hijos ya vienen. Entonces yo no voy a hacer daño. Claro. Eso significa pagando. Entiendo. En la ciudad sí, se ve bien, se paga todo, del bus, del baño que va a bañarse, uno paga. Eso falsamente está pagando entre las personas. Pero la naturaleza no está pagando. Claro. ¿Quién nos cuida la naturaleza y quién nos cuida la ciudad de los civiles? Las comunidades indígenas nos cuidan, los cuidamos. Claro. Los mamos, las comunidades, todas las tierras están pagando por de todos. Del agua, del palo, de la piedra. Está haciendo daño la piedra. Está baqueando. Está sacando minas. Se nos ve que ya la madre tierra, o sea, de la madre, la tierra de la madre está afectando. Nosotros lo afectamos a tierra, a la naturaleza. Nosotros lo afectamos a tierra, a la naturaleza. Nosotros lo afectamos a tierra. Como me explica Marco, la naturaleza no es un ente aparte. La naturaleza somos tú y yo. Es él y ella. Somos todos. Es a veces difícil recordar que somos hijos de la tierra. Y más aún, en un mundo que la destruye. Pero es necesario recordarlo. Si queremos vivir más armónicamente. Es comenzar a pagar en verdad a la naturaleza, quien da todo por nosotros, sus hijos. Y tú eres hijo de la tierra.